Álvaro Alarcón como gerente de desarrollo, tres supervisores y 23 operadores se incorporaron a la compañía, no sin antes recibir de manos del área de reclutamiento la inducción corporativa que indica los lineamientos de Coyahuasi. Además y para enfatizar el tema de seguridad, el vicepresidente ejecutivo de operaciones, Francisco Carvajal, explicó a los nuevos integrantes la importancia de este valor. No solo manifestar que es lo más importante, sino que especialmente la acción de nuestra rutina diaria tiene que estar impregnada de conceptos de seguridad, de gestión de riesgo, de administración de riesgo, especialmente para la gente más joven, porque en la medida que ellos adquieran desde muy temprana edad, o desde muy temprana edad laboral, estas características, por lejos, cierto, su desempeño va a ser de excelencia y ellos van a ser mejores trabajadores permanentemente. Los tres supervisores que se incorporarán a la compañía se desempeñarán en el área de chancadio de transporte y en la gerencia de planificación, mientras que los 23 operadores ingresan al área de mina.